Operaciones de crédito de evaluación e inflación Asignatura de Ingeniería Económica Resultado de aprendizaje de la asignatura Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de usar los principios de ingeniería económica en el análisis y evaluación de proyectos para la toma de decisiones de inversión y de inversión. Resultados de aprendizaje Unidad 2 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar y aplicar las diversas modalidades de crédito alineados a los conceptos de evaluación e inflación que se dan en diversas transacciones de crédito. Unidad 2 está compuesta de los siguientes temas Modalidades de crédito bancario, crédito comercial, devaluación, crédito en moneda extranjera y inflación. El objetivo de esta unidad es emplear las diversas modalidades de crédito alineadas a los conceptos de devaluación e inflación que se dan en diversas transacciones de crédito. ¿Qué más a considerar? Devaluación, crédito en moneda extranjera e inflación. Devaluación Es una variable macroeconómica que mide la variación del tipo de cambio en el tiempo. La paridad de valor de la moneda blanda, por ejemplo el sol, con respecto a la moneda fuerte, por ejemplo el dólar o el euro. Es decir, el sol se devalúa respecto al euro porque cada vez se va a requerir más soles para adquirir un euro. En este caso la devaluación del sol respecto al euro. La devaluación del tiempo cero al tiempo t está dada por la fórmula que se expresa en donde se ve el tipo de cambio en el tiempo t entre el tipo de cambio inicial menos uno. Tenemos un ejemplo de devaluación donde se observa los años o los periodos que van de cero al cuatro los tipos de cambios en cada periodo que varían entre 2.5 a 3.5 en el periodo 4 y la devaluación anual dada por la fórmula indicada anteriormente. Por ejemplo, en el periodo número uno la devaluación anual está dada por 2.65 entre 2.5 menos uno. La devaluación acumulada debería ser lo mismo. En el periodo dos estaría dada por 2.9 entre 2.65 menos uno. Y la devaluación acumulada estaría dada entre 2.9 entre 2.5 menos uno. Finalmente, con el periodo número cuatro la devaluación del periodo estaría dada entre 3.5 entre 3.2 menos uno que daría un valor de 9.38 y la devaluación acumulada sería 3.5 entre 2.5 menos uno igual a 40%. Devaluación. Si bien la devaluación del sol por ejemplo con respecto a una divisa al dólar ocurre cuando se necesitan más soles para adquirir esa divisa ¿Qué sucede cuando se comienza a necesitar menos soles para comprar la misma divisa? Este fenómeno es contrario a la devaluación denominado apreciación o revaluación. Crédito en moneda extranjera pasa en dólares y la devaluación es constante. La conversión de los flujos de caja se tendrán en cuenta las siguientes fórmulas el interés en soles es igual al interés en dólares más uno multiplicado por uno más la devaluación menos uno o el interés en dólares es igual al interés en soles menos la devaluación entre uno más la devaluación donde la devaluación es un conto constante. Crédito en moneda extranjera pasa en dólares si la devaluación no es constante tenemos que aplicar la siguiente metodología transformar los montos en dólares a soles moneda fuerte en moneda débil con el tipo de cambio respectivo en cada periodo con el concepto de equivalencia calcule la tasa de interés efectiva para el flujo de caja en dólares moneda fuerte y para el flujo en caja en soles moneda débil las tasas de interés efectivas obtenidas son equivalentes. Crédito en moneda extranjera observaciones para ambos casos no constante y constante las tasas efectivas en soles dólares y la devaluación del sol respecto al dólar deben referirse al mismo periodo de tiempo y la devaluación es constante periodo a periodo basta con aplicar la ecuación interés en soles es igual a 1 más interés en dólares multiplicado por 1 más el factor de devaluación menos 1 si la estimación de la devaluación no es constante en cada periodo transformar los montos en dólares a soles con el tipo de cambio de cada fecha luego con el flujo de caja en soles se aplica la equivalencia para aplicar la tasa en soles que es equivalente a la tasa en dólares calculada en el flujo de caja en dólares esta metodología también puede usarse cuando la devaluación es constante sin embargo es menos laborioso aplicar la fórmula respectiva es igual a interés en soles igual a 1 más 3 en dólares multiplicado por 1 más la devaluación menos 1 inflación inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido normalmente un año cuando el nivel general de precios sube con cada unidad de moneda se creen menos bienes y servicios es decir que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda es una pérdida de valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una cesta de bienes ponderada índice de precios al consumidor o IPC es el índice de medición de la inflación es el gasto que se debe realizar se debe realizar una facilidad promedio para poder consumir una canasta previamente determinada en este caso el índice de precios al consumidor está dado por la sumatoria de los precios multiplicados por las cantidades que se requieren en cada canasta la inflación viene a ser igual al índice de precios del consumidor en el periodo T entre el índice de precios del consumidor en el periodo T menos 1 menos 1 todo multiplicado por 100% dentro del tema de inflación se ven dos conceptos la tasa de interés corriente y la tasa de interés real inflación tasa corriente y tasa real en este caso el precio 0 es el precio unitario del bien X y el curso 0 es la capacidad adquisitiva con el monto M0 la tasa corriente y tasa real si la inflación es constante en el periodo de análisis el índice de real es igual al índice de corriente menos la inflación entre 1 más la inflación el índice de corriente es igual al índice de real más la inflación más el índice de real multiplicada por la tasa inflacionaria efectos de la inflación en el flujo de caja existen dos tipos de flujos flujos corrientes o flujos constantes o reales ahí se pueden observar los diversos elementos que componen cada uno de los flujos en los gráficos presentados en esta lámina los flujos corrientes a reales se deflactan y los flujos reales a corrientes se inflactan efecto de la inflación en el flujo de caja si se desea pasar el flujo de caja de valores corrientes a reales de deflactación es necesario conocer la inflación acumulada desde el instante cero hasta cualquier instante aquí tenemos el flujo constante o real es igual al flujo corriente entre uno más la inflación acumulada desde el periodo cero hasta el periodo t efecto de inflación en el flujo de caja como se obtiene un flujo de caja real a partir de un flujo de caja corriente en este caso aplicamos la fórmula o la CDT igual a CDT entre uno más la inflación acumulada del periodo cero al periodo t deflactar un flujo de caja significa expresarlo en términos de una moneda de poder adquisitivo constante que es lo mismo moneda en términos reales efecto de inflación en el flujo de caja proceso de defracción en esta lámina se observa gráficamente como es el proceso de defracción que se da entre un flujo de caja corriente y un flujo de caja real de la teoría a la práctica crédito y moneda extranjera como realizar la conversión de un flujo de caja en dólares a un flujo de caja en dólares un ejemplo si recibo 1.200 dólares y debo cancelarlos en tres años con cuotas anuales de 500 600 y 600 dólares se puede elaborar el flujo de caja y calcular el costo de su tecla en la parte inferior izquierda se observa el flujo de caja respectivo donde recibo el préstamo de 1.200 en el periodo cero y coloco las tres cuotas anuales de pago de 500 600 y 600 y 700 dólares en el lado derecho tengo el planteamiento hago el factor de equivalencia en el punto cero en donde 1.200 es igual a 500 por el factor simple más 600 por el factor simple respectivo más 700 por el factor simple respectivo igualo y tengo como resultado un 100 dólares igual a 21.92 2.2% anual pasó a convertirlo a la tasa en soles respectiva utilizando la fórmula de 1 más la tasa en dólares multiplicado por 1 más la devaluación menos 1 me da un total de 34.14% aquí vamos a presentar un ejemplo de inflación donde se presenta la canasta familiar la ficticia de cuatro bienes bien A B C y D y la cantidad de unidades de cada bien que se consumen de 5 2 1 y 4 unidades respectivamente los precios al día primero de enero y los precios al día 30 de enero en este caso lo primero que tengo que determinar son los índices de precios del consumidor en el día primero de enero para luego determinar el índice de precios del consumidor en el día 30 de enero una vez determinado por ello calculo la inflación que está dada por el índice de precios del consumidor al día 30 entre el índice de precios del consumidor en el día 1 menos 1 todo ello multiplicado por 100% me da un valor inflacionario de 46.28% en este ejemplo Conclusiones la devaluación se puede interpretar como la pérdida de valor de la moneda débil con respecto a la moneda fuerte la labor de medir la inflación tiene importancia en relación a que un mayor nivel de precios significa un menor consumo de bienes y servicios y eso afecta el desarrollo económico de un país y eso afecta el valor se puede interpretar la moneda fuerte la moneda fuerte la monta fuerte la moneda fuerte Gracias.